Como a comer patatas. Yo sé eso. Como algo de chipeo. Sé lo que es porque lo he mirado en el móvil. Bueno, Miguel Ángel Muñez y Mónica Cruz se liaron en la vida real, luego lo dejaron y en la serie seguían liados, jaleos, no se lo habéis enterado. Bien, en el hormiguero lo contasteis, os reisteis un poco, bueno, tú no te reisteis mucho. A ver, a ver. Hubo un momento en que vosotros fuisteis pareja y luego lo dejasteis. Pero seguíamos siendo pareja en la serie. Hacíamos planes para molestarle, la verdad. ¿Lo habéis quedado antes? Para darme la entrevista. Están saliendo las cositas. Sin dormir, trabajando me voy a un montón de horas, pero es lo que tienen los 20 años. Y entonces quedamos en que Moni me iba a decir que el Steadicam era muy sexy, pero delante de él, así como que ella me lo decía, pero era del café de la mañana. Súper sexy el Steadicam. Entonces les tocaba una escena de sexo llevándose fatal y con el Steadicam sexy grabando la escena. ¡Oh! Fue muy fuerte. Desde entonces, nunca más me he vuelto a enamorar de una compañera de trabajo. Cuando tienes una experiencia vital tan, tan, tan traumática como la que tuviste. Seguro que sí. Es verdad. Y luego hemos podido revisar nuestra relación, ser súper amigos y, de hecho, pues han pasado 20 años, nos queremos muchísimo, tenemos muy buena relación y somos como familia. a ver, esto de como la familia, pero prima lejana, ¿no? Que nunca hay que cerrar puertas. Es verdad. Cuanto más primo, más me arriba. Yo pensaba que ibas a decir, desde entonces nunca más he vuelto a tener sexo. Nunca más. No, es verdad. Es que no se puede, no se puede. Y Mónica dijo anoche, no me lo creo. Pues es verdad, es verdad. No, fue muy bonito cuando estábamos juntos, pero fue muy difícil. Pero a trabajar sin hablarnos mientras los personajes estaban juntos. ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas? O sea, por ejemplo, cuando os besabais y ya no estabais juntos, pero en la serie sí. ¿Qué pensabas? Pues mira, yo hay como, yo, eso ya lo sabe, nos hemos reído mucho a lo largo de los años, yo seguía enamorado de ella, aunque no estábamos juntos. Entonces yo ahí había un poquito de victoria por mi parte. Bueno, pues aquí sí. Pero luego era muy triste. Era muy triste. Ay,